Federico, es que no quiero escucharte porque me duele mucho escucharte. Federico, hazlo por nuestra amistad, por respeto a la madrina recién casada. Hagan sus maletas y se van de esta casa. A ver, a ver, a ver, no, no, perdón. Yo no voy a aguantar esta actitud bestial tuya. Primero, atenta contra la... Voy a hacer que te quiten el título, estafador. Mamá. Sí. Claudio. Déjeme a solas con Fede. Malala, malala. Sí. Sí. Sea como fuere, Federico, nuestra pareja va a pasar a la historia como la pasión más arrolladora y las peleas más calientes. Una pareja para envidiar, Fede. No, no, no hables de pareja. Tú no sabes lo que es una pareja de verdad. Habla de tu esfuerzo por conquistar poder, plata. Eso fui yo para ti, ¿cierto? Qué estúpido. Qué estúpido. Agustina, yo te quise. Aunque hiciste todo para que te despreciara, pero fui un ciego. Un idiota que me creí todos tus cuentos y cuando conocí el amor de verdad resulta que hiciste lo imposible para retenerme. Yo te quise, Fede. Basta, 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 o si no, no respondo de mí, Agustina. Ya terminé contigo. Y no voy a parar hasta terminar con el criminal de tu amante. Y eso lo voy a hacer aunque me cueste la vida. Cuando vuelva, no quiero verte en esta casa. ¿Por qué me quedo muda? Prendida en tu unidad. ¿Qué pasó? ¿Cómo sigue todo? No, no he echado a la casa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no se vuelvan locos. Vamos a reunirnos y pensar en un plan. Yo ahora me encuentro con el conde en el restaurante de la plaza. En una hora termino. Vengan y hablamos. Sí, ok, Florencito. Como tú digas. Ay, Madaluchi, lo siento tanto. Ay, qué lo chistoso. Qué lo chistoso. No sé, no sé, no sé si será chistoso, no sé, no importa. Lo que importa es que ese rotoso se acaba de cavar su propia tumba. Mira, Fili, mira, encontré traje de baño, muy importante para la playa, para bañarte, ¿ya? Sí, gracias. ¿Te acuerdas de esto? Ah, bolito mágico que te trajo un mote de Eslovania, ¿ya? Tú pasabas mucho tiempo mirando, 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 cuando eras kinda. Sí. ¿Sabes qué? Me acuerdo que cuando chico, me imaginaba que subía y bajaba, subía y bajaba esa escalera. Y después agarraba una bicicleta que había abajo y daba vuelta, 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 hasta que de repente... Apareció una tormenta. Qué lindo. Teníme acordada de esto. ¿Será una señal de la mamá? Ya lo creo. ¿Cómo te quiere que tú seas feliz? Te está mandando una señal, ¿ya? Sí. Sí, eso voy a hacer. Voy a ser feliz con Florencia. Ay, y tú no tienes por qué preocuparte de nada, porque para eso está Greta. No te preocupa de ningún problema, yo voy a cuidar casa y kinda, ¿ya? Oye, ¿pero qué voy a hacer con la puerta? Con las bojas, con la grande y la chica. No, no te preocupes, Greta. Agustín y Malala se van a ir de esta casa. Pero antes de irme te voy a decir quién es el cómplice que tanto andas buscando y dónde lo puedes encontrar. ¿Cómo sé que esta no es otra de tus mentiras? Porque lo odio, Federico. Si es infeliz no hubiera entrado en nuestras vidas, todo sería muy distinto. Me harías muy feliz si lo metés en la cárcel. Todo esto es muy extraño, Lorenzo. La actitud de Federico es impresentable. ¿Qué le puedo decir, pues, Conde? Al parecer no todos son tan caballeros como... como usted o como yo. Por favor, no sea así, Nico, Lorenzo. Además, ninguna mujer se merece lo que Federico le hizo a Agustín. Yo ahí difiero un poquito porque en realidad hay mujeres que son, ¿cómo decirlo?, peligrosas. ¿Pero qué dices? Agustina no es una mujer peligrosa. Yo conozco muy bien a las mujeres y sé cuándo son buenas, confiables y Agustina es un pan de dios. ¿Lo es cierto? El Fede fue a hacer una diligencia, pero te dejó esta casita y esta bolita. ¡Ay, qué lindo! Un regalito. Ya, espero que tengas una linda, linda luna de miel. ¿Ya? Ay, gracias, queridita. ¡Qué emocionante! A ver. Mi amor, te espero a las cinco en la plaza. De ahí partimos al aeropuerto. Yo tengo que hacer algo antes. Este es un regalo que me hizo mi mamá. Te lo dejo para que sueñes cómo va a ser nuestra vida juntos, princesita. Te amo, tu príncipe. Tan lindo que no se me olvide comérmelo a besos apenas lo vea. Florencia, ¿ha visto Federico? Mira que ya tengo los papeles para iniciar la demanda de divorcio. Y dejó el celular acá y no sé a dónde ubicarlo. Ah, pero si quieres me lo pasa a mí porque yo me voy a juntar con él para irnos al aeropuerto. Ah, pero yo te acompaño y así lo filmo con él. No, no se preocupe, don Gaspar. Mejor veámoslo a la vuelta. Sí, nos vamos por tan poquitos días a quedar lo mismo. Bueno, tú se lo pasas. Ya. Gracias. ¿Qué significa esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Federico, aló, aló Por favor, envíen una ambulancia inmediatamente Ha ocurrido un accidente muy grave ¡Conde! ¡Laura se escapa! Déjala, déjala El que me preocupa ahora es Floren ¿Qué le habrá dicho, Federico? Lleva una ambulancia, hombre, radio Sí, 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 sí Escúchame No, no, no No ¿Qué he hecho? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? ¡Princes! ¡Princes, por favor, ya, bebé! Yo me voy a empezar para retarme porque le lo pierdo regalas a su mamá, pero ya, bebé ¿Qué le pasó a la tele? ¿Qué le pasó a la tele? ¡Princes! ¡Oh, están en el round final! ¡Ay, parece que se acabó el... ¡Ahí prendió! No, la tele se apaga porque hay baja tensión y se puede quemar ¡Ay, qué gallina! ¡Cara de gallina! ¡Pollita! 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 ¡Cállense! ¡Cállense! ¿Han visto a Nacho? ¿Saben dónde está? ¡Eh, no! ¡Se fue hace rato! Mira, dijo que iba con la... ¿Y han visto a Fe? Fe está con fe, por fin ¡Princes! ¡A tomar leche! No tengo ganas ¡Se apagó la tele aquí! ¿Qué pasó? Abajo está muy sorposo con la luz, oye, que... ¡Ni a ponche! ¡Ni a ponche! ¡Ni a ponche! Una cosa muy raga ¿Qué te pasa que está con esa cara preocupado tú? No, 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 Greta, tú has visto a Fe ¿Perdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, tengo un mal presentimiento, me duele la guata No, es que, Nico, es solo el nervio Es que tú eres psicosomático ¿Psicosomático? ¿Veamos a escribirme la tele? Ya ¡Ah! Pero ven, justo terminó la pelea ¿Tú, cada vez que le ha pasado algo? ¿Podés estar preocupado? Es que, no sé, porque, ¿dónde se metió? Porque se fue sin decir, sin despedirse, nada ¡No! ¡Se apagó de nuevo! Por la culpa de la joya ¡Ni a ti! Te dije desde el principio que el malacatoso Nos iba a hacer la vida imposible Pero tú debes ser la única estúpida en el mundo Que tropieza dos veces con el mismo hippie roñoso ¡Cállate, mamá! No estoy ni de ánimo ni de humor De escuchar tus alegatos de vieja loca Está bien, está bien Está bien, entonces vamos a cambiar de estrategia Vamos a pensar en algo Para que nadie pueda movernos de aquí, de la casa Agustina Agustina, ¿te das cuenta? Nuestro honor y nuestra fortuna están en juego ¡Ya perdimos esas dos cosas! ¡No tenemos nada más que hacer aquí! ¡Aló! Máximo Ay, qué agradable escuchar una voz amiga ¿Qué? Por fin llegó toda la buena onda hasta casa, Gaspar Flor y Federico se van a ir a México Yo quizás me voy a Brasil con la banda ¿Y tú? ¿Te vas a ir a Londres o no? Oye, ¿qué haces tú acá todavía? Federico no te dijo que te fueras Agarra tus cosas y ándate Me acaba de llamar el conde Máximo Federico tuvo un accidente, está muy grave No saben si sobrevive ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pretende decir cosa mentira ahora? ¡Ey! Te estoy hablando ¡Nacho! ¿Es verdad? ¿Dónde están? ¡Principa, estranguladelo! ¿Pueden creer que hay un nuevo mejo plantado? Provincia, Federico está en la clínica ¿Lo atropellaron? ¿Lo atropellaron? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo le pudo pasar esto a mi hermano? Lo atropellaron cuando estaba persiguiendo a ese tal Lorenzo ¿Y? Flor, ¿qué tiene que ver ese tipo en todo esto, ah? El tercer es cómplice A mí, a mí el Fischer me dijo que tenía que encontrarlo antes de poder irnos Así que me imagino que él es ese mismo Capaz que ese mismo tipo lo haya mandado a atropellar Eso es lo que pasa Bueno, Nacho, pero tú tranquilízate Porque nosotros no tenemos que quedar aquí quietito y tranquilo Hasta saber algo difícil, ya ¿Cómo sigue? ¿Qué sigue acá? Por favor, les recuerdo que estamos en una clínica Miren, yo tengo todo el derecho a estar acá ¿Ustedes creen que yo me preocupo por él? Sí Y a pesar de lo antipático que ha sido Federico con la voz Nosotros igual lo queremos ¿Por qué mal que me ha dejado, ven? Acaba de entrar a pavillón No ¿Cómo está? Mal No, no Muy mal Todo esto para nada, para nada No logramos sacarles ni un beso, ni un beso Imbécil, Lorenzo Eres un imbécil ¿Cómo eres? Todo esto es culpa tuya, Lorenzo Mira cómo está A ver, para un poco el escándalo No tengo tiempo para escucharte Hay que actuar rápido ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Federico y el conde nos descubrieron Hay que reaccionar rápido ¿Qué? Lo bueno es que Federico tuvo un accidente Lo atropellaron y está en la clínica Si hasta para eso tengo suerte No, eso es terrible Tú no puedes reírte de algo así No, no, el plan no era así Yo no quiero formar parte de esto Porque Federico era un poco pago Pero era buena persona Tenía hermanitos Tenía un amor Le gustaba su familia Trabajaba por todo A ver, para, para un poco No me sirve de nada El cargo con ciencia Y la culpa Fue un accidente Y punto Perdón Yo todavía no termino Pero tú sí Así que lo mejor Es que desaparezcas No ¿Y dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? No sé Habla con algún noviecito tuyo Hermanita Tú nunca me has fallado No Hermanito No ¿Y tú? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú? No, eso es cosa mía Te deseo mucha suerte Ay, hermano No Todo va a estar bien Si todo va a estar bien Yo quiero, hermanito Yo quiero mucho Yo también te quiero mucho Cuídate, ¿sí? Tú también Cuídate mucho Tienes que cuidarte Lorenzo Sí Chao Cuídate Ya van a verlo Fritz en Valden Y la Santillán Porque aún No doy mi último Y gran golpe Eso, mi chiquita Eso Ando ensayando Un llanto Bien, bien desconsolado Bien desconsolado Pero ¿sabes qué? Deberíamos ponerte Una ropita un poco más fúnebre Voy a ver ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Quieres que Federico se muera? Ay, no, por favor No seas macabra Lo único que estoy diciendo Es que estando Federico En ese estado Nadie te puede mover De la casa, mi amor La ley te protege Y ganaste Yo no gané Pero la coliflor No te das cuenta No te das cuenta Cómo me humillaron Me trataron Como una rata En la clínica Ya, ya Entonces, chiquita Tienes que cruzar los dedos Para que Federico Fritz en Valden Sí se vaya A mejor vida Y entonces ahí Quiero ver a los otros A todos los Fritz en Valden Cuando se mueran De envidia Porque tú Tú vas a ser La única heredera La única, mi amor ¿Qué pasa de aquí? ¡Fuera! No entiendo Les juro Que no entiendo Quiero entrar, Flor Quiero entrar Para darle ánimo a Fede Porque yo sé Que aunque Aunque él esté Esté dormido Él me va a escuchar Sí, Martín Si en un ratito más Vamos a entrar Todos para darle Ese ánimo Que él necesita Para salir de esta Pero primero Tenemos que esperar A ver qué nos dice el médico Pues no, pero ha pasado Un montón de rato Y todavía no tenemos Ni luces de ese doctor Sea como sea Yo necesito saber Qué está pasando Ya me aburrí, me aburrí Por favor, tranquilo Tenemos noticias Él es el doctor Que está viendo a Fede Doctor, doctor Por favor, por favor Díganos Que va a salir bailando De acá Que ya pasó lo peor Y está todo bien Quiero ser muy sincero Con ustedes La situación del señor Fritz Zembalde Es muy delicada ¿Cómo delicada? ¿Qué quiere decir con eso? Tranquilo Pero que, doctor Díganos Qué va a pasar con mi hermano ¿Se va a salvar o no? No podría asegurarles Un pronóstico Todo va a depender De las próximas horas Pero, pero usted cuenta Está queriendo decir Que a lo mejor Nos vemos Esta noche es clave Para Federico ¿Qué? No, no, no Ay, mi amor Si yo sé Que lo que le está pasando A Federico es terrible A mí se me parte el corazón Pero también Hay que ser realista Pero es regia de luto ¿Qué más se puede pedir En la vida? Joven, viuda Y millonaria Agustina Santillán Moller Viuda de Fritz Zembalde ¿Qué tal? Ay, si lo único que lamento Es tener que hacerme cargo Es a festias ¡Augustina! ¡Momento, momento! ¡Augustina! Ay, sí, sí ¡Pase! Ay, niño mío Díganme que no ¿Por qué tienen esas caras? ¿Le pasó algo a Federico? No, Agustina Solamente trajimos a los niños Federico sigue igual Ay, pobrecito Mi hija O sea, en él no somos nada Dios mío Por favor Sálvalo Que es lo que más quiero No sean hipócritas Por favor Y escúcheme bien las dos Se los digo por última vez Váyanse de esta casa Ay, ¿por qué esas palabras Están duras, chiquito? Porque Federico No las quiere ver más acá Ustedes no tienen nada que ver Con el dolor Que sentimos nosotros En este momento Gaspar Explícale a este niño Que no nos puede echar ¿Ah, no? ¿Y por qué? Porque te guste o no Yo soy La señora legal De Federico A ver, a ver, Agustina Por favor, ¿ya? Tú sabes perfectamente Que Federico te va a pedir El divorcio Si se recupera Y mientras tanto Yo soy la señora De esta casa Y yo Soy la madre De la señora De esta casa ¿Es verdad Lo que dice esa bruja? ¿Ah? Sí, Nacho Legalmente Ella es esposa Y de... Federico quería anular El matrimonio, Gaspar Lo que pasa Que él no firmó La demanda de divorcio Pero firmó Un contrato pronunciado, ¿no? No, no Que no lo firmó Porque él pensaba Tanto como nosotros Que a Agustina Le quedaba poco tiempo No, pero ¿cómo Puedo haber sido tan ciego, Gaspar? ¿Me estás diciendo Que... Que sea fiel Y le pasa algo? ¿Agustina se convierte En la dueña de todo? Máximo, Máximo ¿Cómo te vamos a agradecer Esto que estás haciendo Por nosotras? Yo me sentía tan sola Tan abandonada Y no te sientas sola, Agustina Yo soy tu admirador Y tu amigo Y no te voy a dejar sola Menos en estos momentos, ¿eh? Ay, es que mi chiquita Ha pasado cosas terribles Primero ese Lorenzo Que hacía con ella Lo que quería Se aprovechaba de mí, Máximo Me hizo hacer cosas terribles Ah, ese maldito hombre Sí Después, la iglesia Después del accidente de Federico Ay, no, no Si yo estoy destrozada Máximo, destrozada Lo único que quiero Es poder hablar con Fede Preguntarle Por qué me humilló De esa manera Pero ahora Ni siquiera sé Si se va a poder Ay, no te preocupes, Agustina Estoy seguro Que Federico Se va a recuperar Y te va a dar Una buena explicación Por lo que ha acontecido Y si no lo hace No te preocupes Yo lo voy a obligar Algún día Te voy a agradecer Esto que estás haciendo Por nosotras, Máximo Algún día Ahora mis kinder Van a poner cabecita en la almohada Y van a dormir tranquilitos Porque mañana Va a ser todo mejor ¿Ya? ¿Y Fede va a estar Cuando despertemos? No Se tiene que quedar En la clínica Para que los doctores Lo cuiden y lo sanen ¿Ya? ¿Tú te acuerdas Cuando mi mamá Fue al hospital Y no volvió, Má? ¿Y si Fede no vuelve? Va a volver Porque es joven Y es sano Y eso yo sé Porque yo le daba desayuno Cuando tenía la edad De ustedes Y era igual de maldadoso Que ustedes Igual que nosotros Ya, peor Yo diría peor A mí me sacaban Los pelos verdes Porque me ponía Cosas en los bolsillos Oh, oh, rosas Para que me daba miedo A mí Igual que nosotros Igual que tú No quiero que se vaya Grita, por favor No se va a ir de casa Si trata de irse Se va a encontrar Con esta alemana Forzuda, oye Ya A dormir Caramba Mucha conversa Ya Ahora van a dormir Con angelitos Y les van a pedir A los angelitos Cuando aparezcan Que cuide mucho Y les van a ir de casa Y les van a ir de casa Herr Fritzenwalden Tú vienes conmigo ¿Qué está pasando aquí? La señora se viene conmigo ¿Qué se está haciendo? Estoy haciendo justicia Tú y tu hija Son un par de víboras venenosas Pero esto no se va a quedar así Lo tranquilo ¿Qué pasa, rotoso? Suelta a mi hija Si quieren volver a verla Van a tener que pagar muy caro No, no, mamá Suéltala No, no, no Ya, aquí no me subo ¡Ay! No, por favor Por favor Ahora vas a ver Quién gana, conde ¡Rotoso! ¡Rotoso! Lorenzo ¿Se puede saber Qué estás haciendo? Ya te dije Estoy cobrando mi premio de consuelo Yo no me voy a quedar de brazos cruzados Mientras todos ganan Yo también quiero mi parte ¡Ay, ya! ¿Te volviste loco? Para ese cartón de infectos Y déjame bajarle, por favor Oye, si no te has dado cuenta Esto es un secuestro ¿Qué? ¿Estoy secuestrada? ¡Auxilio! ¡Estoy secuestrada! ¡Aquí me lo crees! Tranquila, mujer Que no voy a dejar que se te mata ¡Rata mugrieta! ¡Suéltame, hija! ¡Que no te voy a matar! ¡Ay, sí! ¡Ay, mamá! Tranquila ¡Amorilio! ¡Ay! ¡Mi héroe! ¡Mi salvador por el día! ¡Mi princesita! Ya, ya ¿Puedo estar aquí? ¡Sí, ma! Bueno, la policía te va a hacer recordar. Siempre te dije que este nos iba a destruir la vida. ¡Es él! ¡Es él! Disculpe, conde, pero me tomé la libertad de llamar a la ley para sacarle a este hombre de encima. La policía me informa que la está siguiendo hace meses. Tiene un nutrido prontuario por estafar a mujeres indefensas. ¿Pero de qué están hablando? Llévenselo, llévenselo. ¡Llévenselo lejos! ¡Llévenselo! Don Prissel, don Prissel, si me quiere de verdad. Si me quiere tanto como dice, por favor, descongélese. Dígame algo, cualquier cosa. Si me quiere, si me quiere, me puede retar. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda cuando le cargaba antes? ¿Se acuntó un hindo? ¿Los desórdenes que yo hacía? Révene a don Prissel y le ponía el ojo así como, como chipa y me decía, Florencia, tiene que madurar. ¿Se acuerda? Don Prissel, don Prissel, por favor, no me haga esto. No me haga esto ahora que podemos ser felices, ahora que no están las brujas. Por favor. Por favor, piensen todo lo que nos ha costado ser felices. Don Prissel, no me haga esta cuestión. ¿Por qué me sale con esta cuestión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Papricio! ¡Los Prissel, qué le está pasando! ¡No! ¡No! No, por favor, no, Prissel, no se vaya. ¡No se vaya! ¡No, por favor! ¡Los Prissel! ¡Aqueles que está muriendo! ¡No, por favor! ¡Acáme el mal. ¡Acáme el mal. ¡No, señorita! ¡Señorita! ¡Prepárate la iluminación! Flood. Te amo. ¿Dónde estoy? En el cielo. ¿Y tú quién eres? ¿No se nota? Estás en el cielo. Te están revisando los papeles. En cualquier momento te dejan entrar. A ver, no. Hay un error acá. Yo no estoy muerto. Hay un error. Estás muerto. Pero cuando entres, sí lo vas a estar. No. No, no, no. Eso es imposible. Yo tengo que estar con Flor y con mis hermanos. Ellos me necesitan. Yo no los puedo dejar solos. Así que tengo que salir de acá. Niño, es que tú no entiendes. Mi familia está en manos de un par de desquiciadas. ¡Yo tengo que hacer algo! ¡Niño! ¡Qué susto más grande nos hizo pasar ese rotoso hoy! ¡Ay! Creí que me iba a venir como un ataque de nervios. ¡Ay! Se volvió loco de amor. ¡Ay! Me dio hasta un poquito de pena. ¡Ay! Por favor. Eso sí que no. Tienes que olvidarte para siempre de ese pasado oscuro que tenías con él. Ahora tú te tienes que concentrar solamente en ser una exitosa empresaria. ¡Ay! ¿Tú crees que tengo pasta de gerenta general de las empresas Fritz & Malden, mamá? Por supuesto. Yo creo que te vas a ver regia de traje a dos piezas, firmando, firmando, ganando, ganando, firmando, firmando, ganando, ganando. ¿Te das cuenta, mamá? Todo nuestro. Metemos a los cabros chicos a uno internado y nos vamos a viajar por Europa. ¡Ay! No, 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 no. No hagamos planes futuros, no, porque eso nos puede traer mala suerte. Hasta ahora nos ha resultado todo bien. Tenemos a todos los astros con nosotros. ¡Ay! Tienes razón. Lorenzo en la cárcel, el conde perdidamente enamorado de mí y Federico a punto de morirse. ¿Qué más se puede pedir? Una rica comida, por ejemplo. ¡Ay! Tienes razón. Vamos a comer al mejor restaurante de Santiago. Invita a Federico Fritzenwald. Deja de saltar y dime cómo salgo de aquí. No puedo dejar de saltar. Me gusta mucho. Niño, entiende. Entiende. Mira, escúchame. Yo no puedo permitir que Agustín y Malala se salgan con la suya. Tienen a mi familia en sus manos. ¿Te das cuenta? No te preocupes. Que seguro que cuando les llegue la hora, aquí no la dejan entrar. Mira, eso no me importa. Mira, Angelito. Yo tengo que volver a la tierra para estar con mis hermanos y con Flor. Pero tiene que ser ahora, ¿ya? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Ay, bueno, no te miro más. Chao. No te... Angelito, Angelito, mira, a ver, escúchame, ¿con quién tengo que hablar para volver a la Tierra? Mira, yo soy Federico Fritschenbalden, soy el hermano mayor de la familia Fritschenbalden. ¿La oficina del ahorro de clano? ¿Esa que está ahí? No, no, no entiendes, mira, lo mío es urgente, ¿entiendes? No, tú no entiendes. Aquí no se hace pitutos ni favores especiales a nadie. Pero yo necesito saber cómo están Flor y mis hermanos. Ya. ¿Qué pasa lo están haciendo, Federico? Se le paró el corazón. ¿Qué? Se estaba ahí, de repente, se dejó la piel. ¿Y qué dijo el doctor? Entraron corriendo a ayudarlo, pero nunca para el frío, se está muriendo. Mira, Flor, no se va a morir. Tranquilo. Es que no puedo estar tranquilo. Yo no puedo vivir sin mi Fritschen. Yo me voy a volver loca sin él. Oiga, esta fila no se mueve, pero ¿hasta cuándo nos van a tener acá? Va a tener que armarse de mucha paciencia, mi amigo. Lo que yo llevo una eternidad esperando. Espere, señor, vuelva a la fila. No, yo necesito hablar con su jefe. En este momento no se puede. Dígame, ¿dónde está su jefe? Por favor. He decidido hablar con usted. Por favor, señor, ¿me puede escuchar? Me quedo pura, prendida en tu mirada. No.